Un cordial saludo a todos los que nos acompañan, mi nombre es César Aguilar y estamos acá para conversar sobre los registros de espectrocopía nuclear afina tus modelos. En esta última entrega analizaremos un caso de estudio donde compararemos diferentes métodos para estimar volumen de arcilla y usaremos registros de espectrocopía para validar los resultados en forma determinística y multimineral. ¿Tienes listo tu café? Empecemos. El yacimiento bajo estudio es un yacimiento siliciclástico ubicado en la cuenca del lago de Maracaibo en Venezuela. La formación es considerada un objetivo marginal en los pozos que tienen otros objetivos primarios y secundarios, ya que la misma tiene relativamente bajo espesor al ser parcialmente erosionada por una discordancia de carácter regional. Sin embargo, en varios pozos ha alcanzado 500 barriles de producción, por lo cual este activo de subsuelo merece extensión especialmente cuando los objetivos tradicionales están en etapa de madurez. Se disponían de 6 muestras, las cuales tenían datos de difracción de rayos X y sección fina y se graficaron en conjunto. Se encontró amplia diferencia en 4 muestras en términos de volumen de arcilla, hasta un 20% de diferencia. Les pregunto, si hay un problema de interpretación o calibración, ¿por qué las muestras 5 y 6 presentan resultados coherentes entre ellas? Entonces es lógico descartar un problema de calibración de difracción de rayos X o interpretación de la sección fina. Simplemente hay una discrepancia que necesitaba ser reconciliada, ya que un método dice que la roca es limpia y el otro método muestra que el contenido de arcilla es alto. La variación en porosidad efectiva, permeabilidad, saturación de agua, tanto irreducible como libre, será sustancialmente alta dependiendo del método elegido. Al analizar las secciones finas, se observa con claridad el alto volumen de arcilla presente. Las imágenes ZEN también muestran alto volumen de arcilla detrítica, sin una estructura cristalina definida. Esta debe ser la causa por la cual el difracción de rayos X tiene problemas para cuantificar el volumen de arcilla. Sin embargo, por su naturaleza microscópica, se podría considerar que los resultados obtenidos por sección fina y ZEN solo representan un pequeño volumen de la roca, y los resultados de XRD podrían ser más representativos en escala de registro. Así que para ver qué análisis podía ser más sólido, se incorporó la data de espectrocopía y se evaluó en forma determinística. En puntos negros están los datos de sección fina y los datos de difracción de rayos X en puntos rojos. La curva verde es el volumen de arcilla por el gamma-ray usando la ecuación del área o no terciario. Y la curva negra, el volumen de arcilla usando el método determinístico de registro de espectrocopía, con la fórmula que está al pie de la figura. De acuerdo a los resultados obtenidos, los datos de volumen de arcilla a partir de las secciones finas están más cerca de la curva de difracción de rayos X en respecto a lo que es el registro de espectrocopía. Quisimos andar más sobre el problema y utilizamos un enfoque probabilístico multimineral. Veamos rápidamente cómo funciona. La ecuación volumétrica del registro de densidad básicamente expresa que la densidad que lee el registro es la suma de las respuestas de la densidad del petróleo por el volumen de petróleo más la densidad del agua por el volumen del agua más la densidad de los minerales presentes por el volumen de los minerales presentes. Consideremos que tenemos cuarzo y caulinita, entonces será la densidad del cuarzo por el volumen del cuarzo más la densidad de la caulinita por el volumen de caulinita. Esto puede ser extrapolado a cualquier otro registro y descompuesta la ecuación general de acuerdo a las lecturas que tengamos y los minerales presentes de esta forma. Una vez resuelta la ecuación el error se puede expresar como la diferencia entre la densidad real de la formación y la lectura calculada mediante esta ecuación. Y podemos generar un sistema de ecuaciones con todas las respuestas que tengamos y la respuesta será determinística. Pero si usamos más ecuaciones que incógnita podemos usar un enfoque de optimización matemática para introducir una función de incoherencia que permita estimar el error asociado a cada medición. Esto traerá como ventajas el uso de la información de toda la información de los registros existentes en forma conjunta, usar gran cantidad de data geológica explícitamente dentro de la data de entrada y permite alcanzar un conocimiento de las respuestas de los registros en la formación estudiada. Lamentablemente también tiene sus desventajas ya que requiere poseer conocimiento del tipo de litología presente previo a la evaluación. También es necesario disponer de uso de registro completo y el uso intensivo de software petrofísico de última generación. Para conocer si el modelo tiene fortaleza matemática se utilizan ciertos indicadores. Para no aburrirlos con complejos conceptos y quedemos todos como mero Simpson podemos decir lo siguiente. El quality sirve para saber estadísticamente si la data está modelada correctamente. El NFUM para conocer si la solución es estable y el CONNUM para saber si el modelo converge rápidamente. Pero aún más importante que la consistencia matemática es la consistencia geológica. Solo honrando la data geológica y las restricciones tanto geológicas como físicas de la formación bajo estudio es que se puede considerar la respuesta obtenida como robusta. Entonces en este caso se utilizaron como registro de entradas para el modelo multimineral gamma-ray, rovi, nfi, u, resistividad, sílice, aluminio, hierro y calcio. Estas últimas cuatro curvas obtenidas del registro de espectrocopía nuclear. Y se quiso modelar la siguiente mineralogía hilita, caluinita, cuarzo, siderita y calcita. Los resultados obtenidos se consideran satisfactorios ya que podemos observar que los datos de sección fina están más cerca de los volúmenes de cuarzo y de esta forma se garantiza la respuesta. Recapitulemos lo que hemos visto hasta ahora. Calculamos los volúmenes de minerales de arcilla a partir de datos de núcleo por diversos ensayos. Hicimos un modelo determinístico basado en espectrocopía. Hicimos un modelo multimineral basado también en espectrocopía y comparamos los volúmenes de arcilla obtenidos por diversas técnicas de núcleo con registro para obtener nuestras conclusiones y recomendaciones. ¿Qué son? Que el uso conjunto de datos de núcleo y registro de espectrocopía nuclear permiten construir un modelo mineralógico sólido y coherente. También la asalada práctica de comparar diversos ensayos permiten ahorrar tiempo y recursos y incorporar los datos de registro de espectrocopía nuclear usando enfoque determinístico y probabilístico permite concluir en este caso que el volumen de arcilla determinado por las secciones finas era más sólido. También que se requiere un plan de captura de datos mineralógicos de núcleo y registro más robusto en este yacimiento complejo. En lo que respecta a los convencionales veremos un caso de estudio tomado de esta referencia donde se puede observar que con la suficiente data de núcleo es posible realizar el correcto ajuste de los valores teóricos de algunos minerales para honrar las concentraciones encontradas en los datos de núcleo de campo. En este caso el valor teórico de la helita se desplazó hasta un valor que permitía honrar los datos de núcleo como se observan también en el diagrama terciario carbonato de calcio, cuarzo y arcilla para mantener esas proporciones que se obtuvieron. De esta forma al hacer un modelo multimineral probabilístico se puede alcanzar un alto grado de ajuste generando un marco robusto para la determinación de las posteriores propiedades petrofísicas, porosidad, saturación de agua entre otras. En este caso podemos ver el buen ajuste obtenido de la curva de cuarzo, calcita, hilita, clorita, fel de espatos y pirita. Para resumir entonces debemos entender que son generados unos datos crudos que corresponden a un aspecto de grama array por lo que son de naturaleza vectorial tipo array. Entre los datos procesados por la técnica de óxido clóxido se obtiene un registro continuo de las concentraciones de los elementos presentes, sílice, gadolinio, fierro, aluminio, calcio, magnesio y también tenemos ya los datos evaluados. En base a un modelo litológico que debe ser proporcionado por el operador en base a la información de núcleo, la compañía de servicio debe realizar una evaluación para estimar un registro continuo de los minerales presentes. Las lecciones aprendidas muestran la necesidad de tener claramente definidos los objetivos a lograr con la toma de registro. Disponer de información litológica de núcleo muestra declarar en el yacimiento que permitan construir un modelo litológico con certidumbre y trabajar de la mano operador, compañía de servicio para obtener los mejores resultados. La compañía de servicio también debe entregar datos de calidad y problemas comunes encontrados fueron la ausencia de data cruda, ausencia de data procesada, muchas veces solamente se daban los datos evaluados, inconsistencia entre data evaluada y los modelos litológicos de núcleo y falta de informe de interpretación. Por favor, siempre tengamos presente que una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica es la voluntad, como dijo Albert Einstein. Muchas gracias por su atención, nos seguimos viendo en estas coordenadas.